DJ Underbit. No, si soy aquí, que no soy, si voy, siento que te amo, que aún estoy pensando en ti. Date cuenta que aquí yo estoy, que en los momentos tristes te hacía reír, que te escribí más de una oración, cuando de mi lado te vi partir, al pensar que te hice mal, nadie sabía lo que iba a pasar, que el azar tuvo que jugar, y ahora en mis lados quieren gritar, y todo lo que pasé junto a ti, aún sigue siendo parte de mí, no me digas que no te escribí, si tu buzón lo puedo distinguir, haremos que la distancia gane, eso no estaba en mis planes, porque en ti vi las señales, y mis sogrenan fuerzas sobrenaturales, todo esto tendrá un porqué, somos amantes, no digas que fue, aún deseando que lo olvides, soy un tonto porque no me quedé, hablemos de lo que nos separa, o de esta situación más rara, porque no me muestras ahora tu cara, te hice llorar, no valgo nada. Tanto tiempo que te veía a mi lado, te hacía sonreír, yo a ti sí, sin ti ahora mis pupilas no pueden percibir, Tanto tiempo que te veía a mi lado, te hacía sonreír, yo a ti sí, sin ti ahora mis pupilas no pueden percibir, una nueva oportunidad, no soy egoísta si tiene desigual, nuestra relación era más que amistad, de mi vida tú la persona principal, ya teníamos soledad dos días, la aventura nuestra melodía, sentir tus brazos y mi alma enloquecía, mi eternidad, mi inspiración no lo sabía, te vas, por favor detente, este dolor se hace más fuerte, pero déjame por última vez verte, y lamentar lo que perdí para siempre, sin ti yo me sentí verde, porque tú me hablabas en mi subconsciente, y ahora me siento diferente, estaba acostumbrado a besarte en la frente. Yo a ti sí, sin ti ahora mis pupilas no pueden percibir, Tanto tiempo que te veía a mi lado, te hacía sonreír, Yo a ti sí, sin ti ahora mis pupilas no pueden percibir, Tanto tiempo que te veía a mi lado, te hacía sonreír, Yo a ti sí, sin ti ahora mis pupilas no pueden percibir, Tanto tiempo que te veía a mi lado, te hacía sonreír, Yo a ti sí, sin ti ahora mis pupilas no pueden percibir, Que no digas que no, si estoy aquí, que no soy, si voy, Siendo que te amo, que aún estoy pensando en ti.